De 4 a 6 de la tarde de este miércoles se llevó a cabo en el Hotel Pipatón el diálogo para la no repetición Barranca Bermeja Conversa por la Vida, la Dignidad y la Verdad en el Magdalena Medio, en el que recopilaron conversaciones en comunidad sobre las razones del conflicto armado en la región. Lucía González, comisionada de la Comisión de la Verdad, entrega detalles de este conversatorio. De las razones del conflicto armado que ha permitido que hoy los pobladores del Magdalena Medio tengan mucha más conciencia sobre dónde están los anclajes de la guerra, dónde están esas razones que persisten para que la guerra se redite una y otra vez. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un acto público de conciencia que se eleva, que logra nombrar asuntos que no se habían nombrado seguramente con suficiente fuerza y claridad, porque nos hemos acostumbrado a nombrar a los grupos armados solamente como esos factores que detonan la guerra. En este diálogo se trataron temas políticos, sociales, económicos y culturales, en donde voces pertenecientes a estos grupos entregaron testimonios y contaron su verdad. Águeda Plata, coordinadora de la Comisión de la Verdad, habla también de la importancia de construir la paz. Fruto del proceso de reflexión hemos encontrado que los factores de persistencia están relacionados con la desigualdad y la inequidad, con los entramados que se reflejan en estas alianzas, con todo lo que significa la estigmatización y la impunidad y el control territorial que también se realiza en los territorios de distintas maneras y distintas formas. Bueno, el mensaje es decirles que la verdad es la ruta de la paz y que las víctimas son el centro de la dignidad y todo el esfuerzo para que ellas sigan siendo sujetos de derechos y para que puedan sanar sus dolores. Alfonso Méndez, excombatiente y firmante del Acuerdo de Paz, habló de la importancia de participar en estos espacios de diálogos y lo relevante que son para construir la paz. Muy importante y como usted lo dice, no solamente para Barranca Bermeja sino para toda Colombia porque el pueblo se lo merece, porque hay que por fin que amanezca un día el pueblo viviendo en paz, respirando aire de paz y viviendo sin zozobra, sin temores y sin dolor. Este diálogo para la no repetición se realizó en Barranca Bermeja por ser un epicentro de violencia en años anteriores y ahora protagonista en Resistencia que busca la verdad.